¿Qué onda amigos? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Ala Turán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que ruido el video en este universo de cracks. Así es mi querido Ibejibet, hermanito, y en este video te voy a mostrar Le pidió una foto a Messi con 7 años y hoy con 18 Juega con Leo en el Barcelona y el argentino lo adora. Ay Dios mío, las vueltas que dan la vida. Te hablo de nada más y nada menos que Ilikes Moriba. Esto y mucho más, aquí papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, sí crack de esas historias que me encanta contar. Te lo digo bro, si algún día te encuentras a tu ídolo o te tomas una foto con él, no descartes la oportunidad. No descartes que en un futuro pueda ser su socio ideal, su complemento en los terrenos de juego. Sí, sí bro, es el caso de este muchacho. El nuevo Pogba del fútbol Moriba. Ay, lo que es la vida bro, de estar así A estar así. ¡Bum! Un abrazo que jamás olvidará. Lo de este muchacho es realmente sorprendente y Ilikes Moriba tenía apenas dos añitos bro. Dos añitos cuando Lionel Messi ganó su primera liga. A los siete años ingresó a la masía, allí le pidió esta foto a Messi. Pero qué bonito, y es que Moriba salía corriendo detrás del auto de Lionel, siempre que el primer equipo del Barcelona terminaba los entrenamientos, para pedirle una foto como un aficionado más. Disciplina, enfoque y determinación fue escalando en todas las categorías inferiores del equipo culé. Y hoy con 18 años, ya juega con la pulga y le da asistencias mágicas bellas, como esta. Sí, sí, hermanito, el sábado con 18 años, participó en la jugada de gol de Messi, el gol 19 de Lionel en la liga. Una magnífica asistencia para una victoria vital en la competición. Entró y vaya minutos que tuvo en el Sánchez Pizjuán, atrevido guerrero y asistente. Mucha calidad, mucha personalidad, otra perla, otra joya formada en la masía. Te lo digo, bro, ni con Dembélé que lleva más de tres años en el equipo culé, se ha visto una combinación, se ha visto un entendimiento así, como la de likes Moriba, con Leo. Amigos, llegamos a la trivia de hoy. La pregunta del día es, ¿quién es el jugador con más partidos disputados en la Champions League? Opción A, Iker Casillas. B, Leo Messi. C, Sergio Ramos. O la opción D, Ronaldinho. Que no se les olvide que yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo, Alda. Gracias, cariño. Muy activo en la presión, contagió al resto de sus compañeros y su personalidad se hizo sentir en el Pizjuán. Reitero, hermanito, la habilitación para Messi, brutal, como si lo conociera de toda la vida. Y ojo, hermanito, que no era nada fácil, nada fácil, entrar en un partido durísimo contra el Sevilla y Moriba lo hizo de maravilla. Y vaya rima. Sí, 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 se adaptó al ritmo y a la intensidad del juego y, repito, le dio un nuevo aire. Aire fresco en la presión del Barcelona. ¿Y qué me dicen de esta imagen, amigos? Hay imágenes crack que generan ilusión renovada. ¿En serio qué necesario era para el Barcelona volver a sentir instantes como este? Y aprovecho para decirte esto, hermanito. Cuando te digan que tus sueños son locos inalcanzables cuando nadie crea en ti. Cuando te digan, no, tú no vas a llegar lejos, tú no vas a seguir en el fútbol, muéstrales esta foto de Alex Moriba con Messi. Ah, madre santísima, sí, 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 los sueños sí se hacen realidad. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de este chico? Su humildad. Ser agradecido. Miren al final del compromiso el gesto que tuvo el chico con Ronald Coman. Y casi que se arrodilla. Eso, bro, eso es respeto y ser agradecido. Y bueno, claro que sí, gracias a la actuación del sábado, Moriba seguirá en dinámica con el primer equipo. El miércoles se disputa la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y con Pedri lesionado. Y likes, cuenta con opciones para jugar, ya sea de titular o saliendo de revulsivo desde el banquillo. Sí, 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 un revulsivo en la zona medular y un todoterreno muy útil para el medio del campo porque también aporta físico. Este perfil de jugador le viene muy, pero muy bien al cuadro azulgrana. Y eso que tuvo solo 20 minutos en el Sánchez Pizjuán. Y con esos 20 minutitos dio 13 pases buenos y recuperó 4 balones. ¿Qué opinas tú, mi parce, mi cuate, mi brother de este muchacho? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Se parece mucho a Pogba en lo físico, cómo juega? ¿Le viene bien a Messi al Barcelona? ¿Tú qué opinas, bro? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Cracks, estoy de regreso con la respuesta a la trivia del día. Pero antes de decírselas, les quiero recordar que yo los espero en mi canal que se llama Foodbites, en donde también tengo contenido para los amantes del fútbol. Ahora sí, vamos con la respuesta de hoy. La pregunta del día fue ¿Quién es el jugador con más partidos disputados en la Champions League? Y la respuesta correcta es la opción A. Casillas es el futbolista con más participaciones en la Champions con 170. 152 de sus partidos los disputó con el Real Madrid, mientras que los últimos 18 los jugó con el Oporto. El romance de Iker Casillas con la Champions viene del siglo pasado, cuando a los 16 años fue convocado el 27 de noviembre de 1997 con el primer equipo blanco para el partido contra el Rosenberg. Muchas felicidades a los que tuvieron la respuesta correcta. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que les dejamos en pantalla. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Chup.